Vladimir Putin anunció este viernes que volverá a presentarse al cargo en las elecciones presidenciales de 2024. Putin, de 71 años, comunicó este viernes a un oficial del ejército ruso su decisión de participar en los comicios del próximo año tras una ceremonia de entrega de premios al personal militar en el Kremlin. Se espera que Putin realice un anuncio formal de su participación en estas elecciones previstas entre el 15 y el 17 de marzo del 2024. En esta carrera Putin no enfrenta ningún contrincante relevante y según analistas es probable que busque ampliar sus facultades para ocultar las divergencias internas por la ofensiva en Ucrania que comenzó en febrero del 2022. Varios grupos de defensa de los derechos humanos denuncian que las elecciones anteriores fueron empañadas por irregularidades y que es posible que se impida en las próximas el trabajo de observadores independientes internacionales. Usted es nuestro presidente, nosotros somos su equipo, le necesitamos, Rusia le necesita. Muchas gracias, no voy a ocultar que he tenido diferentes pensamientos en diferentes momentos, pero ahora es el momento de tomar una decisión, me presentaré al cargo de presidente de la Federación Rusa.